En otras noticias, la cifra de muertos en India a causa de la COVID-19 superó este miércoles la marca de las 200.000 personas. Se registraron 3.293 muertes en las últimas 24 horas, el mayor número diario en lo que va de año. Además, se registraron 360.960 nuevos casos desde el martes por la mañana. Este es el pico más alto en un solo día en los casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en el país. Todavía hay casi 3 millones de casos activos en el país y hasta el momento más de 14 millones de personas se han recuperado y han sido dadas de alta de hospitales en todo el país.